Más cuerpos, más cuerpos de baile, en este caso, Virgen del Camino, con su profesora Líbero Casúa, que trabaja arduamente para que los chicos bailen y no bailan, eh. Señoras y señores, se presentan para bailar la Jota del Vino. El aplauso, nuevamente, para los chicos. El aplauso, nuevamente, para los chicos. El vino, el trato es mi vivo, el vino, el trato es valiente, minas y jovena en el rito, joder, no canta ni vender. Ese vino, ese vino, ese vino que estaba en la barra. Ese vino, ese vino, ese vino, ese vino que me emborrachaba. ¡Gracias! 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 Es el vino que estaba en la taza Es el vino, es el vino, es el vino Es el vino que me emborrachaba El vino, gracias, típico El vino, vino, está bien bien Y no hay poder, vale que todo No te veo, no encuentro a mi gente Es el vino, es el vino, es el vino Es el vino que estaba en la taza Es el vino, es el vino, es el vino Es el vino que me emborrachaba El vino, gracias, típico El vino, vino, es valiente Y no hay poder, vale que todo No te veo, no encuentro a mi gente Y no hay poder, vale que todo No te veo, no encuentro a mi gente Arriba, salta los sobrevoquitos